A finales de septiembre de 2021, en la administración de Joe Biden se produjo una inesperada dimisión. Renunciaba Daniel Foote, el enviado especial de EE.UU. a Haití, designado para ese cargo tan solo tres meses antes. No renunció por motivos de salud ni por problemas familiares, sino por cuestiones éticas. En una carta que le envió al secretario de Estado, Antony Blinken, explicaba que no quería que lo vincularan con el trato inhumano que le daba EE.UU. a los migrantes haitianos mientras intentaban cruzar su frontera. En ese momento los medios se centraron principalmente en esa parte de la explicación. Acababan de hacerse virales unas imágenes brutales en las que se veía agentes fronterizos estadounidenses montados a caballo hostigar a haitianos para evitar que pisaran EE.UU. Pero la carta era bien larga y había una parte que hoy cobra más relevancia que nunca. Ojito a lo que dicen. Lo que nuestros amigos haitianos realmente quieren es la oportunidad de trazar su propio rumbo, sin titiriteros internacionales y candidatos favoritos. No creo que Haití pueda conocer la estabilidad mientras sus ciudadanos sean considerados indignos de elegir a sus propios líderes de manera justa y aceptable. El ciclo de intervenciones políticas internacionales en Haití ha producido resultados catastróficos. Mis recomendaciones han sido ignoradas y descartadas, cuando no se editaron para proyectar una narrativa diferente a la mía. Pasó un año y los medios vuelven a hablar del caos, de la violencia, de las pandillas y, finalmente, del estado fallido de Haití. Y el Consejo de Seguridad de la ONU está debatiendo una intervención en Haití sugerida por EE.UU. Las recomendaciones de Daniel Foote ignoradas y descartadas una vez más. Los haitianos llevan más de un mes en la calle protestando por la inflación, por el precio del combustible y de los alimentos y, en definitiva, contra el presidente Ariel Henry, que, luego del magnicidio de Jovenel Moïse, fue puesto a dedo por el Core Group, una coalición de países encabezada por EE.UU. Y es, casualmente, Ariel Henry el que suplica a los organismos internacionales una intervención. ¡Toda una coincidencia! Y no, no es que Haití sea un remanso de tranquilidad y bienestar, precisamente. El caos, el desgobierno, la violencia pandillera y hasta el brote de cólera son realidades innegables. El problema es que enumerar esas realidades y etiquetar a Haití de Estado fallido hace que al espectador no le quede otra que gritarle al televisor ¡Intervengan por piedad ese Estado fallido! ¡Una intervención humanitaria, por favor! Pero ¿qué pasa si les digo que son precisamente esas injerencias camufladas de apoyo las que conducen al país a un callejón sin salida? Años de intervenciones en Haití dieron lugar a un término que probablemente pocos conocen, Estado ONGizado. Ese es Haití, un país intervenido por potencias extranjeras y asistido por instituciones internacionales que, a través de ayudas, secuestran las estructuras de Estado y mantienen una suerte de ocupación en la que no hay lugar para los haitianos. De eso habló Daniel Foote en su carta de renuncia. Y razón no le falta. Todas las elecciones presidenciales posteriores a 2004 han estado bajo control de potencias y entidades extranjeras. Estados Unidos, las Naciones Unidas o la OEA. ¿Por qué a partir de 2004? ¿Qué pasó en 2004? Me preguntarán. En 2004, Estados Unidos, Francia y Canadá ayudaron a renunciar al presidente Jean-Bertrand Aristide, elegido por una mayoría aplastante cuatro años antes, una mayoría aplastante y una participación del más de 70%. Lo secuestraron unos militares, lo forzaron a dimitir y lo mandaron fuera del país. Eso que en Román Paladino se llama orquestar un golpe de Estado. Eso no lo digo yo. Eso lo confesó hace unos meses el ex embajador francés en Haití Thierry Bourcard al diario The New York Times. A los haitianos ese golpe, perdón, dimisión forzosa, no es que les haya gustado mucho, así que han salido a las calles de Puerto Príncipe exigiendo el regreso de Aristide. La respuesta de la comunidad internacional fue el despliegue de la MINUSTA, Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, que dio marco legal para un desembarco de las fuerzas francesas, junto con marines de Estados Unidos, junto con cascos azules y, aunque sobre el papel se tenían que encargar de reformar las instituciones, supervisar nuevas elecciones, etc., en la práctica se trató de una misión militar. En 2010, luego del terremoto que dejó más de 300.000 muertos y al país en escombros, las organizaciones no gubernamentales internacionales otra vez acudieron en ayuda, convirtiendo oficialmente a Haití en la República de las ONG. Le prometieron 10.000 millones de dólares para la reconstrucción, una cifra equivalente a su PIB de entonces. La cosa se pone interesante si buscas a dónde han ido a parar esos millones. Nos ayuda Wikileaks. En un cable diplomático filtrado por la organización, el embajador de Estados Unidos Kenneth Merton describe el Haití postseísmo como el nuevo El Dorado que atrae a empresas internacionales en un ataque de fiebre del oro. De esos 10 millones prometidos para reconstruir Haití, la mayor parte nunca llegó. De los fondos que llegaron, los haitianos apenas han olido el 3%. Lo demás ha ido a parar a todo tipo de compañías estadounidenses. ¿Por qué? Porque se intentó reconstruir Haití sin los haitianos, privilegiando a empresas, constructoras y trabajadores extranjeros. Un ciclo perfecto en el que ellos mismos se pagaban y se daban el vuelto. En 2012 se constituyó la Comisión Interna para la Recuperación de Haití que se encargaría de gestionar los fondos del Banco Mundial. Según datos de Le Monde Diplomatique, los 267 millones de dólares que llegaron a sus arcas generaron 1.500 contratos para firmas estadounidenses y 20 para empresas haitianas. La fiebre por reconstruir Haití la padecieron también los expresidentes estadounidenses George Bush y Bill Clinton, que hasta llegaron a crear una fundación, pero cuyo papel en la reconstrucción del país quedó inmortalizado en este video. Preste atención a esta imagen. Gran polémica generó un video del expresidente de Estados Unidos, George Bush, tras saludar de mano a un desplazado haitiano. La imagen fue captada el 24 de marzo y muestra a Bush y su par Bill Clinton realizando un recorrido por las principales zonas afectadas de Haití. El gesto del expresidente ha sido muy criticado en todo el mundo por ser interpretado como una actitud de desprecio. Más allá de esto, las ruinas de las que iban a levantar a Haití siguen intactas. El estado que fueron a construir, inexistente. Las ONG se encargan de los servicios públicos como la sanidad o la educación. La industria nacional depende de la ayuda humanitaria, pero ¡qué mala suerte! Los receptores de ayudas estadounidenses no tienen derecho a adquirir productos locales, solo los estadounidenses. Y si después de todo un haitiano intenta huir de su país permanentemente asistido, le asisten para que regrese a casa. Con todo esto, se plantea una nueva intervención humanitaria en Haití. Porque si no funcionó ninguna en los anteriores casi 20 años, está claro que esta vez sí funcionará, ¿verdad? Y si no funciona, mantendrá todo como estaba, que algo es algo, con los presidentes puestos a dedo cuando plazca, con el dinero fluyendo para las ONG que apartan a las organizaciones locales, con los haitianos sin el poder real de decidir sobre su propio destino. Dice la famosa frase viral erróneamente atribuida a Albert Einstein que locura sería hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. La pregunta es, ¿estamos ante un nuevo arrebato de locura o es que se busca exactamente el mismo resultado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!